Número 2 Gracias por ver el video. Dijésimo sexto aniversario danza San Judas Tadeo, Los Felipos. Dijésimo sexto aniversario, Los Felipos. Dijésimo sexto aniversario. 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 Sandra, Bárcena, saluditos, bendiciones para ti. Los Felipos, Dijésimo sexto aniversario. 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 Dijésimo sexto aniversario de la danza San Judas Tadeo, Los Felipos. Dijésimo sexto aniversario. 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 ¡Gracias! 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 O vino a danzar o vino a comer, mijo ¿eh? Primero es comer que sea cristiano, ¿verdad? ¿De quién es el bebé? ¿Sí? Y el lanzatito... ahhh ahhh mamá quien? volamos mucho o que? lo amo mucho ahhhh lo amas mucho bueno dale vuelta a mi hijo para que me ponga sombrita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.